10 de la mañana, 9 minutos, en un principio cuando iniciamos este espacio informativo a las 9 de la mañana estamos en unos 25 grados centígrados, actualmente estamos en 27 grados centígrados y David Fass en el primer bloque ya nos adelantaba que las temperaturas iban a estar ascendiendo arriba de los 30 grados centígrados. David Fass, ¿cómo estás? Buenos días, queremos saber todos los detalles del clima. Gracias Rosalinda, buenos días, excelente inicio de semana y ya en algunos lugares de la ciudad la temperatura está en 30, 31 grados, de hecho ya estamos subiendo el nivel del termómetro a 29 grados rápidamente aumenta la temperatura cortesía en gran parte del cielo soleado la nula escasa nubosidad que se hace presente no solamente aquí en la zona conurbada sino en gran parte de Nuevo León y la región viniendo de un fin de semana bastante tranquilo nada más pues esas condiciones que experimentamos ya a la medianoche del viernes para el sábado tal y como aquí en Gamavisión se lo anticipamos ese potencial de chubascos y tormentas eléctricas de forma aislada pero con lluvia fuerte incluso con caída de granizo y fuertes vientos en diferentes puntos de la ciudad que generaron apagones todo esto asociado a la entrada de un sistema frontal trajo temperaturas algo más bajas tempranito el sábado sobre todo y también el domingo aunque detrás de ese frente aire seco llegó y nos trajo condiciones muy muy estables aquí en la entidad aunque en el valle del sur de Texas sobre todo el área de McAllen bueno hemos visto imágenes de los daños que han generado esas tormentas severas esa línea que avanzó por la ciudad rápidamente pero que en mayor medida y con más fuerza se fue desplazando a través del extremo sur de Texas y el noreste de Tamaulipas generando daños todavía al día de hoy muchísimos hogares no tenían energía eléctrica y bueno una situación bastante complicada con esos vientos huracanados que se dejaron sentir con ráfagas incluso cercanas a los a las 100 millas por hora esos 160 kilómetros por hora vientos huracanados que definitivamente terminaron provocando daños por allá aunque el fin de semana se mantuvo bastante estable ya va aumentando la temperatura en la región ya tenemos 29 30 grados aquí en Monterrey al igual que en Sabina Sidalgo en Monclova Nuevo Laredo reportaba 26 grados Saltillo Fresco 18 grados actualmente Ciudad Victoria 26 27 grados en Reynosa y Matamoros la imagen satelital nos muestra un sistema frontal justo al norte de nosotros junto con una baja presión en el extremo norte de Coahuila observamos nubosidad media y alta concentrándose más bien en estados como Sonora, Chihuahua, norte de Coahuila aquí en Nuevo León la nubosidad es mucho menor mantiene condiciones de cielo mayormente incluso completamente despejado pero más tarde ahí de forma discreta esa nubosidad alta va a estar cruzando nuestra entidad mañana así tiende a incrementarse la cobertura nubosa y aparecen algunas posibilidades de lluvia ya le voy a tener detalles de qué días de esta semana tendremos ese potencial sin embargo le anticipo van a ser chubascos aislados u ocasionales gran parte del resto de la república con condiciones estables y por supuesto con ambiente muy cálido en este primer día del mes de mayo cielo soleado en su mayor parte ambiente caluroso hoy en Nuevo León y la mayor parte del noreste del país mañana tiende a incrementarse la nubosidad son nubes medias y altas las que van a estar presentes el ambiente no deja de estar caluroso bochornoso tal vez baje un poco la temperatura a mediados de esta semana hablo miércoles y jueves ante el potencial de algunos chubascos y tormentas eléctricas de manera ocasional en horas vespertinas bastante calor hoy en la región vea qué temperaturas monclova 38 39 grados de máxima 37 en sabinas hidalgo 36 en nuevo laredo 35 a 36 aquí en monterrey y en china 34 a 35 en montemorelos y linares 31 a 33 en reinosa y matamoros altillo llegará a 30 grados hoy 28 en galeana 34 en ciudad victoria y en la comarca lagunera dominando el cielo mayormente a parcialmente soleado algunas nubes altas discretas nada más de ahí en fuera bastante calor buenas condiciones y está descansando hoy y tiene ganas de albercas y tiene la oportunidad de meterse un chapuzón buenas condiciones con calor así que aprovechar de este día así hora por hora para esta jornada en monterrey 32 grados al mediodía 35 grados la máxima cielo soleado en su mayor parte por la noche estará cálido tornándose templado estoy estimando 24 grados a la medianoche bajo cielo mayormente despejado y comenzará a incrementarse gradualmente la nubosidad cerca del amanecer de mañana donde estoy estimando unos 18 grados celsius mañana estará el cielo nublado variable es decir parcialmente a mayormente nublado como vemos en este pronóstico extendido primero lunes martes miércoles mañana mínima de 18 máxima de 31 20 por ciento de chance de algún chubasco aislado aumenta 40 por ciento de forma ocasional cielo en general parcialmente nublado con mínima de 20 grados y máxima de 29 bastante similar el jueves 21 con 30 no aumenta mucho la temperatura producto de la nubosidad y también de ese potencial de chubascos no son días lluviosos está ahí latente el potencial de forma ocasional el viernes algún chubasco aislado no descartamos nubosidad parcial 21 con 34 el sábado parcialmente nublado 21 con 35 y 34 el domingo con esa posibilidad de algún chubasco y tormenta eléctrica de manera sectorizada nada más en ciertos puntos de la entidad y de la ciudad así que bueno así luce el panorama no deja de hacer calor tal vez en menor medida miércoles y jueves y con varios días de posibilidad de lluvias reitero de manera ocasional por supuesto durante la semana le estaremos actualizando es todo en cuanto al tiempo por ahora mi cuenta de twitter es arroba davidfaz mi instagram davidfaz01 estamos en contacto y también en las redes de gamavision mx gamavision noticias tengamos los días gracias davidfaz por la información de pronóstico del tiempo estamos también al pendiente de toda la información del clima en tus redes sociales gracias